Con las muy buenas tardes para todos, honrarles con señora la Intra Secretaria, el señor Lucho de Audiovisuales. Siendo las 4 y 15 del día lunes, damos por iniciar la sesión de comisión de gobierno programada para el día de hoy. Señorita Secretaria, con el llamado a la lista, por favor. Acero Espinoza Pedro Pablo. Presente. Gutiérrez Martínez Ángel Arturo. Presente. Martínez Ochoa Anilson Mauricio. Presente. Tenemos córum de liberatorio y de asesorio con tres concejales. Presentes. Gracias, señorita Secretaria. Entonces, siguiente punto. Orden del día, comisión tercera permanente de gobierno, noviembre 27 de 2023. Primero, llamado a la lista de verificación del córum. Segundo, lectura de aprobación del orden del día. Tercero, primer debate del proyecto de acuerdo número 013 de 2023, por medio del cual se crea el programa Tavio Caminando por el Medio Ambiente y se establecen acciones para promover el cuidado ambiental en el municipio de Tavio. Cuarto, proposiciones y asuntos varios. Gracias, señorita Secretaria. Entonces, ¿aprueban los concejales el orden del día? Sigue en consideración. ¿Aprueban los concejales? Se aprueba el orden del día con tres votos de los tres concejales presentes. Siguiente punto, señorita Secretaria. Primer debate, tercero, primer debate del proyecto de acuerdo número 013 de 2023, por medio del cual se crea el programa Tavio Caminando por el Medio Ambiente y se establecen acciones para promover el cuidado ambiental en el municipio de Tavio. Gracias, señorita Secretaria. Entonces, cedo el uso de mi palabra, siendo que soy ponente del proyecto en mención al concejal Pedro Acero. Concejal, buenas tardes. Muchas gracias. Entonces, seguimos con el orden del día. Señorita Secretaria, ¿se encuentra erradicada la ponencia y el concepto jurídico? Afirmativo. Muy bien, damos el uso de la palabra al ponente. Gracias, concejal. Entonces, Tavio, 24 de noviembre del 2023. Perdón, no sé siquiera que leemos el orden del concepto jurídico ahorita o… Después, bueno. Entonces, señores honorables concejales, consejo municipal de Tavio, referencia e informe de ponencia para el primer debate del proyecto de acuerdo número 013 del 2023, por medio del cual se crea el programa Tavio Caminando por el Medio Ambiente y se establecen otras acciones para promover el cuidado ambiental en el municipio de Tavio. El suscripto ponente para el primer y segundo debate del proyecto de acuerdo número 013 del 2023, por medio del cual se crea el programa de Tavio Caminando por el Medio Ambiente y se establecen acciones para promover el cuidado ambiental en el municipio de Tavio. Presentado por el honrado del concejal Pedro Pablo Acero Espinosa, del honrado del concejal municipal de Tavio, en cumplimiento del encargo designado acorde del artículo 71 y siguiente de la ley 136 de 1994, proceda a rendir informe de ponencia correspondiente. Entonces, antecedentes y trámites. El presente proyecto de acuerdo es presentado por el honrado del concejal Pedro Pablo Acero Espinosa, del honrado del concejal municipal de Tavio, ante esta corporación, para darle trámite contemplado al artículo 71 y siguiente de la ley 136 de 1994 y de conformidad con el reglamento interno del concejal municipal de Tavio, acuerdo número 014 del 2020. Una vez recibido por la Secretaría General del Consejo y entregado a la mesa directiva de la corporación, fui designado como ponente para el primer y segundo debate. Título del proyecto, por medio del cual se crea el programa de Tavio, caminando por el medio ambiente y se establecen acciones para promover el cuidado ambiental en el municipio de Tavio. Exposición de motivos de conformidad con el sustento argumentativo y jurídico, que fundamente el presente proyecto de acuerdo, se evidencia que la exposición de motivos a la que se refiere el proyecto de acuerdo el inciso del artículo 72 de la ley 136 de 1994 como requisito operativo para que el consejo municipal de Tavio pueda dar trámite, estudio y aprobación a cualquier proyecto de acuerdo, se cumple satisfactoriamente y justifica la necesidad de su aprobación. Unidad de materia, de conformidad con el artículo 72 de la ley 136 de 1994, que reza unidad de materia, todo proyecto de acuerdo debe referirse a una misma unidad de materia y serán admisibles las disposiciones o modificaciones que no se realicen con ella. Se señala que la iniciativa hace referencia a un mismo asunto, tanto de su parte considerativa como dispositiva. Iniciativa del proyecto Es presentado por la iniciativa Honorable Consejal Pedro Pablo Acero Espinosa, del Honorable Consejo Municipal de Tavio, y de conformidad con la ley 136 de 1994 y demás normas relacionadas. Objetivo del proyecto El proyecto propone lo siguiente El presente proyecto de acuerdo tiene como finalidad establecer las bases para la creación y desarrollar el programa de Tavio caminando por el medio ambiente y el cual busca involucrar a la ciudadanía, a las organizaciones en acción conjuntas que contribuyan al cuidado del entorno de la construcción de un municipio más sostenible y comprometido con el bienestar común. Conveniencia y legalidad Marco normativo, Constitución Política de Colombia de 991, artículo 79 del 80, ley 136 de 1994, ley 1551 del 2012, ley 99 del 1993, ley 1259 del 2008, artículo del proyecto, artículo 1 dejar igual, artículo 2 dejar igual, artículo 3 dejar igual, artículo 4 dejar igual, artículo 5 dejar igual, artículo 6 dejar igual. Concepto del ponente Uno ha revisado todo el marco legal, la exposición de motivos y los artículos que componen el presente proyecto de acuerdo municipal, doy ponencia positiva y sugiero que se apruebe en debate de comisión accidental, sugiero que tenga en cuenta las consideraciones del concepto jurídico. Atentamente, Néstor Mauricio Martínez Ochoa, concejal ponente del partido A. Esa es mi ponencia, concejal Pedro. Gracias, concejal. No sé si quiere agregar algo más del proyecto. Pues, concejal, como le dijimos, la vez pasada que José lo presentó, le doy un voto positivo y una felicitación a este proyecto, que ojalá pues Dios quiera pase en plenario. Gracias, concejal. Señorita, secretaria, le damos el concepto jurídico, por favor. Concepto jurídico, conclusión. Con base en el contenido del artículo 313, numeral 9 de la Constitución Política de Colombia de 1991, el artículo 32, numeral 11 de la Ley 136 de 1994, modificada parcialmente por la Ley 1551 de 2012 y el Acuerdo Municipal número 014 de 2020. El Honorable Consejo Municipal de Tavio es el competente para conocer del proyecto de acuerdo número 13 de 2023. Por medio del cual se institucionaliza la jornada denominada Tavio Caminando por el Medio Ambiente. Se establecen acciones para promover el cuidado ambiental en el municipio de Tavio y se dictan otras disposiciones. Y, en consecuencia, es el competente para surtir el trámite que legalmente corresponde a esta iniciativa. A partir de las consideraciones y anotaciones que se evidencian a lo largo del presente concepto, me permito colegir que el proyecto de acuerdo bajo examen se ajusta jurídicamente a los postulados, designios y parámetros constitucionales, legales y reglamentarias, así como a las disposiciones del reglamento interno del Consejo Municipal de Tavio y acuerdos municipales, por lo que resulta conveniente darle viabilidad, siempre que se presta especial atención a las consideraciones y sugerencias consignadas a lo largo del documento. Finalmente, es importante destacar que el presente concepto, al carecer de fuerza vinculante, dista completamente de obligar u ordenar al Honorable Consejo Municipal de Tavio a derivar sus actuaciones conforme a lo aquí estipulado, recomendado y sugerido. De la manera más respetuosa, se remite el presente al Honorable Consejo Municipal de Tavio para lo de su competencia. No siendo otro el objeto, me suscribo cordialmente. Saúl Orlando León Cagua, abogado Saúl León, Estudio Jurídico SAS. Gracias. Se abre oficialmente el primer debate del proyecto de acuerdo, dándole el uso de la palabra a los concejales. No sé cuál de ustedes quieren intervenir. O me permito comenzar de pronto, como el autor del proyecto. Pues ya habíamos hablado de este proyecto de acuerdo, y lo que quiere lograr este proyecto de acuerdo es algo más ambiental, más cultural, más despertar conciencia. No es un proyecto de acuerdo que va a impactar en la parte fiscal, que fue lo que se ajustó, que no tenga un impacto fiscal ni nada, aunque yo sí dejaría abierto más adelante como para robustecer y darle forma a este proyecto, que en algún momento se le dé una partida presupuestal. Pero sería cuando ya coja una estructura mejor, que haya participación de las juntas de acción comunal, que la gente entienda qué es lo que queremos hacer a través de este proyecto. Y recordemos que este proyecto de acuerdo está basado bajo el deporte denominado flogging, que es una actividad física que combina la parte de deporte con la recolección de basura, así queriendo dar a conocer, digamos, la importancia de la práctica del deporte y el cuidado del medio ambiente. Entonces, así como también se lo leyó el ponente muy claro, ese es un proyecto que apunta a la sostenibilidad y calidad de vida de los aviones, la protección ambiental, eso es lo que quiere y quiere alcanzar este proyecto, y fortalecer de una manera u otra la parte cultural y ciudadana. Nosotros debemos saber algo que la parte de la participación ciudadana es un poco débil en nuestro municipio, si lo vemos en todos los aspectos, sea en diferentes aspectos, sea deportivo, sea cultural, sea ambiental, sea animalista, en el que sea, se forma un comité, pero no hay participación de la comunidad como debía ser. Y esto se quiere buscar también, es una participación ciudadana. La prevención o la preservancia mejor del medio ambiente, la participación de la ciudadanía es un pila fundamental en la gestión ambiental y efectiva. Y involucrar a la comunidad. Yo pienso que este ejercicio, este proyecto mejor, nos sirve también para una herramienta para que los presidentes de juntas puedan tener más un trabajo comunal. También a los presidentes de juntas les crea un poco, les queda difícil unir la comunidad para lo que sea, para un trabajo comunal, para una salida del campesino, para las juntas que se hacen, las reuniones. Entonces, esto también le va a ayudar a fortalecer a la parte comunal, a que conozca a su gente, a mirar quiénes son las personas más activas. Y otro que quiere alcanzar este proyecto es que la gente tenga como esa visión, que lo vea claramente, realmente la afectación que estamos haciendo a nuestro medio ambiente. Porque usted nomás se pone en una cuadra a recoger los papeles y dice, esta cantidad de residuos de basura está en la calle. O sea, uno a veces pasa en su diario caminar y no se da cuenta de esos aspectos, pero son aspectos que estamos dañando a nuestro medio ambiente, porque son basuras que están llegando a nuestras fuentes hídricas, están llegando a nuestras zonas deportivas, está dándole mal aspecto a nuestro municipio. Y eso es lo que se quiere. Y se buscó hacer en el marco del aniversario de Tavio. Y lo que yo les decía antes, es como darle un regalo a Tavio y es hacerle como ese trabajo en el medio ambiente, recolectar las basuras. Para mí es un proyecto muy bonito, muy de conciencia, despertar un sentido de pertenencia a Tavio, porque muchas veces no tenemos ese sentido de pertenencia y por eso descuidamos al municipio. También para dejarle a nuestros niños esa enseñanza de que uno no debe estar arrojando basura en la calle ni nada. Entonces yo pienso, concejales, que este proyecto apunta a eso. Y le hicimos estos ajustes para que no haya ese impacto fiscal, tampoco haya pues tanta, ponerle tanta responsabilidad a los presidentes, porque se había dicho anteriormente que involucraba a los colegios, pero de una u otra manera yo voy a decir, pero yo que voy a ir a decirle a la rectora, deje salir a los muchachos. Sí, es algo que pues era un poco más complicado, porque este proyecto es más de concientización, de despertar en la comunidad ese sentido de pertenencia, como lo había dicho antes, a eso apunta este proyecto de acuerdo. Y es algo que no es solamente que sea creado en Tavio, ya en muchos países se hace de diferentes maneras, es más, el domingo pasado hubo una actividad de un grupo de la comunidad que fue hacer este proyecto, este ejercicio en la Peña Juáica, fueron a subir y a recoger residuos que estuvieran afectando ahí. Pues concejales, ahí les dejo pues este proyecto y les agradecería pues el apoyo, así como lo está dando el concejal Mauricio, a este proyecto que me parece más que cualquier otra cosa, es dejar una herramienta para los comunales y como una manera de aprendizaje para todos como comunidad. Gracias. Gracias, presidente. Yo también diría lo mismo que es concientizar mucho a la gente, a las juventudes más que todo, porque donde uno no tiene el apoyo de, digámoslo así, de apoyar a sus hijos, otros a sus nietos, y decirles, mire, esto es lo más bonito que puede, porque yo sí me, no, me parece muy bien su proyecto, Pedrito, ¿verdad? Lo felicito, lo acompaño también con el voto positivo, pero sí diciéndole a la gente que tenemos que ser más, ¿qué le diría yo? Más positivos y más sinceros, porque es que la gente, ¿verdad? La mayoría, tanto jóvenes que a veces se emborrachan, botan tarros, botan basura, desocupan las canecas, hacen todo mal hecho, yo digo, tan bonito uno coger, me gustaría, si usted lo hace, yo lo acompañaría, es hacerle unos, dos, tres intentos y la gente se contentiza, hermano, porque es que de verdad, lo que usted mismo acaba de decir, salir a las calles y ver basura, ver de todo, porque eso se ve de todo, no se ve aquí de una sola persona, de varias personas, entonces quedó bonito, porque ya hemos estado nosotros también, yo fui uno de los que un día le propusimos a, al padrino Rubén Darío y me acuerdo tanto que él fue el que comenzó con esa vaina de limpiar, tanto de Tavio hacia las veredas y se hizo una limpieza muy buena, se recogió mucha, pero mucha basura, más de unas que dijimos, como cuatro toneladas y media, yo decía, esa cantidad de lo que la gente bota a la basura, y también estar presente, porque es que hay personas que vienen de otros pueblos y bota basura en Tavio, por ejemplo, tenían de basurero allí, aquí al lado del río, en el puente Salvio, entonces uno le da tristeza a eso, a ver que la gente viene y bota la basura, un día yo también encontré un mando de cajicales, hermano, esto no se puede hacer aquí, hermano, y el mando dijo, no me va a meter, mire, es la primera, si yo lo vuelvo a ver, hermano, o que sea, lo denuncio, pues no he vuelto a ver, ni tampoco han vuelto a botar así basuras, pero es que da tristeza, ¿verdad?, que nuestro pueblo sea un basurero, por decir, y lo más bonito es concientizar a la gente, los jóvenes, los que vienen detrás de todos nosotros, decirles, mire, qué tan lindo es ver nuestro pueblo limpio, porque si usted mismo lo acaba de decir, ¿cuántos pueblos de Cundinamarca hay limpios? Yo voy el número dos, Sesquilé, Guatavita, son muy limpios, entonces, así queremos que sea un tabio, que todos los podamos ayudar, que tanto, como su merced mismo lo acaba de decir, es, el día que se proponga, vamos a hacer tal cosa, yo sí lo acompaño, en todo caso, lo felicito en este proyecto, y que todos estemos de acuerdo, y que la gente debe ser muy consciente de las cosas, y que este es un proyecto que usted mismo no tiene pacto fiscal para nada, entonces, que ojalá la nueva alcaldía procure mejorar lo que usted ha dejado. Gracias, Presidente. Gracias, Arturito. Y otra cosa que me pasaba a decirles, también, también este proyecto quiere dejar como esa enseñanza del aprovechamiento de los residuos, lo que es la separación de los residuos, porque, digamos, también la idea es en ese momento hacer la separación, que si recolectamos latas de aluminio, las vamos mandando a material aprovechable, y eso también va a tener un impacto educativo para los jóvenes, para todos, porque eso es otra cosa que, digamos, por eso también se ha invitado a insertar, a la socialización del proyecto, porque, digamos, les va a llevar a ellos, cuando haya una separación en las casas, les facilita el trabajo a ellos, porque es menos residuos que tienen que llevar al botadero, y se va a aprovechar el material, porque, aunque hacen un excelente trabajo las personas recuperadoras, pero, pero todavía hay mucho residuo que se va a mezclar en la basura que ya no sirve, entonces, ese también sería ejercicio, y es algo que se va a hacer solamente en el marco del aniversario, todavía una vez por año y no más, pero nos va a dejar una enseñanza, es algo, yo creo que es un, un detalle bonito para el municipio, para la comunidad, y algo nos va a quedar de enseñanza. ¿Sí? ¿No? Listo, entonces, pues ya, ya David, por, entonces, declarada la suficiente ilustración, se cierra el debate y se procede a la votación para que el proyecto de mención sea votado. Señorita secretaria, con el llamado a la lista, vamos por la votación para el articulado. Acero Espinoza, Pedro Pablo. Positivo. Gutiérrez Martínez, Ángel Arturo. Positivo. Martínez Ochoa, Nelson Mauricio. Positivo. Se aprueba el articulado con tres votos de los tres concejales presentes. Gracias. Hacemos la llamada, la llamada lista para el encalzamiento y los considerandos. Acero Espinoza, Pedro Pablo. Positivo. Gutiérrez Martínez, Ángel Arturo. Positivo. Martínez Ochoa, Nelson Mauricio. Positivo. Se aprueba el encalzamiento y los considerandos con tres votos de los tres concejales presentes. Hacemos la llamada lista para el título. Acero Espinoza, Pedro Pablo. Positivo. Gutiérrez Martínez, Martínez Ángel Arturo. Positivo. Martínez Ochoa, Nelson Mauricio. Positivo. Se aprueba el título con tres votos de los tres concejales presentes. Me hace la pregunta de la comisión si quiere que el presente proyecto de acuerdo pase a ser acuerdo municipal o pase a plenaria. Acero Espinoza, Pedro Pablo. Aprobado. Gutiérrez Martínez Ángel Arturo. Aprobado. Martínez Ochoa, Nelson Mauricio. Aprobado. Se aprueba con tres votos de los tres concejales presentes para que el presente proyecto de acuerdo pase a segundo debate. Siguiente punto. Entonces, Nelson. Sigue con la... Gracias, concejal. Entonces, siguiente punto, amistad secretaria. Cuarto, proposiciones, asuntos varios. En proposiciones concejales. No hay proposiciones readecadas para hoy. Y en asuntos varios concejales. Pues, presidente, yo pienso que ya con la ilustración ahorita y todo, pues la idea es que dentro de esta sesión ordinaria se le dé trámite al proyecto, pues, viendo que es un proyecto más de, de, como de concientización a la comunidad que cualquier cosa, pues, que ojalá nos alcancemos el tiempo para darle debate en la plenaria. Muchas gracias, concejal, y ojalá que así sea. Entonces, damos por terminar la sesión programada para el día de hoy. Siendo las 4 y 38, le agradecemos a todos los concejales, a la cinta secretaria, y al señor Lucho de Audiovisuales. Entonces, muchísimas gracias para todos y buena tarde. Gracias.